¡Compitruenos! En el día de hoy, el perro de Oeddy y yo hemos randomizado nuestros iniciales, pero esta vez van a ser full mega evoluciones. Pero eso sí, si elegimos este poderoso mega Rayquaza, puede que sea un happy-ni de pinga. Después de cuatro rondas de mucho show, tendremos que enfrentarnos en un combatazo de VGC. ¿Quieres ver quién gana? Pues vamos a comprobarlo. Oeddy, una vez más por aquí dando la turra. ¿Qué pasa, compitrueno? Un poquito de show venimos a traer acá con esta serie de videos que, chavales, eco, ¿qué tienen que hacer para ver más partes? Como siempre, como siempre, meta de mínimo mil pedazos de me gustas para una siguiente parte. Y como siempre, pues este perro y yo, o otros perros y yo, cuidado, acabaremos haciendo videos como estos a saco paco. ¿Hoy qué toca, Oeddy? ¿Meguitas? Hoy supuestamente vamos a tener megas. Digo supuestamente porque no son todos los iniciales megas, sino que hay uno falso. Vamos a ir, a ver. ¿Quién empieza? Empezamos. ¿Qué es tu video? Vale. Pim pam. Ala, entro. A ver. ¿A verás show? Siempre hay show. Uy. Uy. Va de iniciales la cosa. Va de iniciales la cosa. Así me gusta. A ver. Tenemos Mega Charizardi. Oh, ok. Tenemos Mega Haircrow. Y Mega Blaziken. Qué tentador Mega Blaziken. Qué tentador. A ver, no sé por qué me huele que Blaziken es el baiteo, porque me pongo un favorito. Todo es posible. Me la juego por Mega Charizardi. Perfecto. No me la contes. Tengo que comunicarte que has cogido el baiteo. No. No. Empieza bien el video. Si me gusta, Eddy. No. Te llevas un chiquito Ninjask. No. Qué pinga. Qué pinga. Ninjask es ya la última etapa, ¿no? Es la última etapa, sí. No hay un Shedin. Un rip. Abro la bolsa yo y vamos a ver cuáles son tus tres no buenos. Hay cositas. Hay cositas muy, muy, muy interesantes. Demasiado. Te piso diciendo que el primero, el de la izquierda, es un Mega Gyarados. Te digo que el segundo es un Mega Zebelay y el tercero es un Mega Vidril. Mucha pinga, pero ahí. Vale, a ver, tienes un Ninjask, tú. Sí. Mega Vidril, me has dicho. ¿De verdad? Sí. ¿Cuál es el primero? El primero es Mega Gyarados. El segundo es Mega Zebelay y el tercero es Mega Vidril. A ver, a mí me huele que Gyarados es el baiteo. Me voy a quedar con Mega Vidril. Y efectivamente, te comiste el baiteo. ¡No! ¡No! Cos. Mega Gyarados y Mega Zebelay eran verdaderos, pero tenés un chiquito Standler. Bueno. No, parece el vídeo navideño. Sí, 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 va de navidad la cosa. No sé qué pasa. Un renito, perfecto. Comenzamos ahora sí con la segunda ronda. Perro de Eko se va a elegir a... No me la puedo creer. Una Mega, por favor. El vídeo es de Megas, no me la contes. Bueno. Te cuento que hay show. Ya de primeras. Sinceramente. A ver. Te digo que el primero es Mega Mewtwo. Bueno. El segundo es Mega Blastoise. No, bueno. Y el tercero es Mega Venusaur. ¡Wow! Va de starter es la cosa otra vez, ¿no? Claro. A ver, ese Mega Mewtwo no puede ser verdad, ¿no? ¿El Mega Mewtwo cuál? El... El I. El I, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que coger. Tengo que coger a Mega Mewtwo I. No me la contes. ¡Vamos! Que la quise dudar para darte dudas a vos. Ya. Y no me salió. Pero es que como ya Starters me olía raro eso. Sí. Efectivamente es un Mega Mewtwo I. El otro, el Mega Blastoise, también era verdad. Pero el Mega Venusaur era un fungus chiquito. Un fu... Bueno, buenísimo Pokémon, ¿verdad? Por eso. Para VGs era muy, muy bueno. Sinceramente, no había mala elección y elegiste el mejor. Perfecto. No abro mi bolsa. No bueno. Uy. ¡No bueno! ¿Cine? Cine, pero cine, tú. A ver. Tenemos Mega Latios. ¡Ojo! Mega Abomasno. ¡Uf! Y Mega Mewtwo X. ¡Uf! Será veiteo, claro. ¿El Mega Mewtwo puede ser veiteo o puede ser que no? Eh... Si dijiste cine, puede ser que sea Mega Mewtwo. Pero otro es un... A Vomasnow no lo voy a elegir. A Vomasnow... ¿No? ¿Seguro? Posiblemente a Vomasnow sea verdad. Y es una pinga grande en una casa. Me voy a quedar por el show con Mega Mewtwo X. Por el show. ¡Vamos con ese show! Segunda no Mega que se lleva Oeddy. Tío, me descojono. Te llevas un chiquito Pairoar. Pairo... Bueno. No está mal del todo. Bueno, algo puedo hacer con Pairoar. Bueno. Algo puedes hacer. Pero Mega Latios era completamente verdad. Sí. Me perdí un Mega Latios. Hermanos, tercera ronda. Se viene el show. Espero que Oeddy no caiga por tercera vez consecutiva porque ya sería increíble. Quisiera tener una Mega en el video de las Megas, por favor. Vale, ok. Tenemos Mega Charizard X. Bueno. Mega Mawile. Uy. Y Mega Blésy. Ay, otra vez mi inicial. Ay. Tengo que jugar safe, tengo que ir a lo seguro y me voy a elegir a Mega Mawile. ¡Ojo! ¿Cómo juega seguro este chico? No me la contes. Bien elegido. Te llevas un Mega Mawile. Me decía que estaba siendo sarcástico. ¿Por qué queréis que era el baiteo? Y el baiteo me suena mucho que va a ser el Mega Charizard. Me suena mucho. Pues no, era el Mega Blésy. Ojo. Pensaba que lo ias a elegir esta vez. Era un Klawitzer. Un Klawitzer. Ay, qué pinga. Menos mal, qué pinga. Yo abro la bolsa rezando que tus megas sean megas, pero pingas. Y ojo. Ay, pingas. Ay, no, 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 no. Está muy, pero que muy, muy bien. Te digo, el primero es Mega Audino. Bueno. El segundo es Mega Ampharos. Y el tercero es Mega Alakazam. No, bueno, eso es un baiteo de... Vamos, a ver. Claro. A ver, es que ninguno de los otros dos me convence. Voy con Mega Alakazam. Si es otra cosa, me da igual. Eko, la suerte que te des en esta clase de videos no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no trajiste el Mega Ampharos? Que a ver, no es un super Pokémon, pero tampoco es malo. Pero no me aporta mucho contra tu Magua. Él, sabes que es tipo Hada. Entonces prefiero tener un Psíquico. Es verdad, no la pensé bien. Efectivamente, es Mega Alakazam. El Mega Audino también es verdad. Y el otro, el Mega Ampharos, es un Electric. Que no era malo. Oh, tampoco era malo. No era malo. Bueno, me sirve. La verdad que no. Vamos ahora sí con la última ronda. Abro la bolsa. Y tus iniciales... No, bueno. Con muy... ¿Tengo legendario? Con muy, muy buenos. Eh, te digo que... Bueno, de legendario no sé si esto es legendario o no. Pero bueno. Tengo de primeras un Mega Diancy. De segundas tengo un Mega Sceptile. Y de terceros tengo un Mega Sceptile. El Sceptile no me sirve contra tu Magua. El otro tampoco. El primero has dicho Mega Diancy. Sí. Venga, va, me la juego a ver qué es. Mega Diancy. Confirmamos, Veiteo. Perfecto. No es un Mega Diancy, sino que es un Carving. Es su hermano chiquito. No, eres un perro. Qué rico. Pero me sirve, me sirve. Qué rico cabeza de hierro de Megamawai que se va a comer. Ay, es verdad. El tipo acero. Soy vos. Claro. Ok, abro la mía. Abro mi bolsa. A ver. No bueno. Uy. Vale, estaba flipando. Ok, tienes Mega Cameroon, Mega Agoron y Mega Sceptile. Uy, Megas. Bastante pinga, la verdad. La verdad es que sí. Todos muy lentos, además. Posiblemente caiga en el baiteo. Quiero llevarme alguna Mega, por favor. Me voy a jugar por Mega Sceptile. Vale, sí. Te la llevas. Te la llevas. Te la llevas a Sceptile. Bien. El baiteo era Cameroon porque prefería que eligieras una de las Megas, ya que era un Jinx. Y demasiado rápido y podía dar problemas. Es verdad. Con viento y hielo y esas cosas. Ojito, no está mal. No está mal. Bueno, no está hecho. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos o cerramos el vídeo? Cerramos el vídeo, chavales. Like, suscripción. Perfecto. A combatir. Claramente. Con Pitrueno, empieza el show. Te voy a explicar nuevamente la tabla de tipos. Mira. Escúchame. No me está yendo muy bien últimamente. Se te está complicando la cosa. A ver con qué me sale. Ojo. Omar Cárdenas. Ojo. Renato. Ojo. Mega Mewtwo ya de primera. Sí, sí, sí. Sí, aquí hay cositas, eh. Mega Mewtwo de primeras. Bueno. No te creas que me gusta lo que veo. Tranquilo. A mí tampoco. No me gusta tener un Mega Mewtwo delante. A ver. Me da mucho miedo que tengas un legendario mega evolucionado adelante de mí. Clownchart chiquito. Sí, qué hacer, bro. O sea, marada de Mewtwo. Ah, no. Que no tengo mamá hoy. Ojo. Lo retira. Retiramos. No queremos sustos. ¿El chas? Ojo. Ay, me intimida. Ay, amigo. A poquita costa. A poquita costa. O sea, pasa el otro es especial. Qué perro, pero yo te hice la predicción, te hice. ¿Atacaste a los dos ahí? Ojo. Casco dentado. La predicción que te acabo de hacer es increíble. A tu casa, Omar. A tu casa, Omar. Tenía protección, eh. Y estaba a punto de tirarlo. Me cago en todo. Oh, Light. Y le están Lightforf y el otro con restos. El Mega Zebel ahí. Así me gusta. Así me gusta. Qué locura. Bien, bien. Metí un buen primer turno. Bien, bien. La verdad que sí. A ver si eres capaz de aguantar el segundo. No, bueno. Bueno, pero bueno. Rastro, me copia el espejo mágico. Ojo, copia el espejo mágico. Me sirve. Vamos a ver qué tal se te da este segundo turno. No, bueno. A ver. ¡Briso mágico! Esto debería ripear. Ah, no. Lo aguantaste. Lightforf. Qué locura. Porque yo creo el Ripe Slasher. Vale. Acabo de jugar muy mal porque hice un ataque que no funciona como yo pensaba que funcionaba. Perfecto. ¿Y diste? ¡Ah! No te puedo creer, Oeddy. No te puedo creer. ¿Cómo? ¿Qué? Chavales, hemos tenido que repetir, pero ahora esperemos que vaya todo bien porque es que la verdad esto había explotado. Oeddy, te voy a ganar. Vamos allá. La verdad es que tengo bastante, bastante, bastante miedo. Y troleaste bastante con ese último lugar. Las cosas como son. También. A ver, no tiene el efecto que yo pensé que tenía, pero bueno. Vamos con Ander. Confío en Ander. Grande Ander. Confío. Claro. Está bien, está bien, está bien. Te la juegas, vale. Bueno, puede que haya sido un turno de no hacer absolutamente nada. Perfecto. Perfecto. ¿Fue un turno de poco show? Un turno de chill, exactamente. Poco show. Perfecto. Muy poco show en este turno. Repetimos el combate para no hacer nada el próximo turno. Increíble. Pero Ander sí que tiene show. Ahí hay show, ¿eh? Ahí siempre hay algo show. Ahí hay bastante show. Claro. Siempre hay show. Siempre hay show. A ver. Claro, y en la back tenés todavía a Megamutus. Es una locura esto. Esto va a doler, ¿eh? Sombrita de... Va a estar... ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo tanquea tanto? Bueno, mi bicho, ¿cómo tanquea? ¿Tanquea? No, eso ya era demasiado. Sí. A ver, tanquea un tijera X de un Ninshask. Bueno. Ya era mucho, mucho. Poncho cruel. Mátalo, mátalo, mátalo. Ander, ander, ander. Tengo la sash. No me lo puedo ver. La santa bendita. No me lo puedo ver. La santa bendita. He jugado mal, chicos. La santa bendita. Y Ander se sube con el impulsito. Ay, ay, ander, como te quiero. He jugado mal. Que un Ninshask vaya a matar a Mewtwo. Es ir, ¿eh? Bueno. A ver, estoy hablando muy antes. Yo te veo demasiado lanzado. Me da miedo. Vamos a ver. Vale. Dame la gantes. Buenas sombras. ¡Qué perro! Soy boludo. Soy boludo. Soy boludo. ¿Y qué tira el standar? Voltio cruel. ¿Va a Ander? No. Te lo puedo confirmar. Si no, todavía yo creo. Bueno, la verdad es que te he pegado todo lo máximo posible. Pero no, no va a Ander. Es que me he pegado. Pero entra Mandrake. Entra el bicho. Cuidado con el bicho. El bicho. Me da un poco de miedo. El bicho. Ah, claro. Ya sé lo que pasa aquí. Claro. Ya sé lo que pasa aquí. Acá empieza el show de mi mega. Empieza el cocinero. El cocinero. Vale. Vamos allá. Ahí está. Lo sabía. Vamos, Ander. Lo sabía. Bueno. Bueno que sí pega. Pega algo. Pega algo. Está completamente loco, chicos. Está roto. Me equivoqué en el set que le puse. Tijerita X para Chas. Casi lo mato. Volte cuerpo. Nada. Voy a perder la cabeza, tío. Nada. No puede matar a Mega Mawai. No puede. No me lo puedo creer, tío. Quiero que sepas que gané únicamente por la Sash. Sí, literalmente. Porque si no tenía la Sash, bueno, le dio un 2-4-1 y no lo podía remontar nunca. Quiero que sepas que mi Mega Mawai es Bandit. No, no. ¡Con potencia! ¡Está loco! Es una locura, es una locura. Sí, sí, güey. Me ha reventado. GG Echo. Muy buen combate. ¡Suscríbete!